A ver, no me fío. Muy buenas a todos y bienvenidos. Soy Siam y estoy de nuevo con... La sexta número 3. Y os traemos más Evolve. O Evolve, no. Evolve es otro juego. El play... Un gay play. Soy gay play. Lo dices ahí. El plague. El plague, me da muchos jurijus a mí. Vale, hoy vamos a probar con el hongo porque como todavía no se lo ha pasado, pues... A ver si hay suerte. Pero a ver, vamos a ser sinceras. Hemos tenido un fail porque hemos grabado un gameplay que no... No, era otra cosa. El que... Que vengas tú a jugar conmigo aumenta 80% las posibilidades de fallo. Nada. Porque he fallado hasta el virus antes. No le hagáis caso. Vale, pues vamos a probar el hongo. Pues eso, vamos a probar el hongo porque todavía no se lo ha pasado. Y por lo ahora para climas cálidos. Para climas cálidos. Digo climas. Climis. 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 Climis cálidos. Eso, húmedos. Para ver si se deja porque... Esto es imposible. A ver, también podemos probar en climas cálidos y empezar en plan... En climas fríos. Sí, podríamos empezar por lo contrario para ver si así... Por eso. No sé. Mientras que el clima sea tal... En modo normal. No, si se lo tenías que ponerte lo normal si te... Si quieres... Sí, a ver, si no te lo pasas en normal que te hacía mega brutal. Madre mía. Para quienes pensaban que brutal era casual. Pero si normal me parece difícil. Informar me parece difícil esta pantalla. ¿Pantalla? Sí. Así se queda, en Fallorum. Hemos tenido un problema técnico. No con Fall... Y te iba a decir que pusiera Fallorum, pero da igual. Sí, porque hay gente que le era Fallorum y va a sonar otra cosa. Fallorum. Mensaje subliminal. Fallorum. Como me toque... Pon la rechaca de la... Era muy gracioso. Va. No voy a poner una imagen, así que... Así. Estoy tentada. Pero pones ahí en escrito Fallorum. En letro transparente. Países, ¿qué países cogemos? Mmm... Tiene que ser cálido, ¿no? O árido. Es que no sé lo que has cogido. Pero si lo has puesto... Pero yo soy un simple muñeco. Vamos a poner Rusia, que es súper enorme. Y tiene la idea de todo. Es que yo creo que hemos puesto húmedo. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora estoy en... ¿Lo puedes mirar? No. ¡Puta mierda! ¿Qué es eso? A ver, o sea, que me dices que te va a hacer restricción por decirlo y estás todo el rato diciendo puta mierda. Peores cosas se escuchan en otro... Bueno, vamos a probar aquí mismo, venga. ¿Otra vez en Egipto? O aquí. ¿Qué país es ese? Hostia, ahora mismo estoy en blanco. ¡Arabia saudí, imbécil! Ahora ya podemos mirarlo. A ver, miramos. Echame aquí. Así. Hidrófilo. Vale, lo hemos hecho bien. Y bueno, este es el que nos viene... El único que tenemos... El único que podemos poner. Vale. Vamos a darle al 3. Es uno. La con Spora. Bla, 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 bla. A ver, la verdad es que los rongos... Yo no me acuerdo de más porque hace mucho tiempo que no ve ese capítulo. Yo es que mi favorito... Pilones vitales para una... ¿Qué mierda es eso? Pilones. Dos puntos. A ver si pretendemos algo. No, no. Estoy leyendo lo del informe. ¿No me informe sobre energía? Vale, electricidad sostenible. Que esto es un poco... ¿Qué ponemos? Síntoma, elige. ¿Empezamos con síntomas en vez de por tal? ¿Primero síntoma? Claro, según el síntoma. ¿Cuál era el del riñón? ¿Cuál? El riñón estómago. A ver, el del estómago. A ver, ¿eso es un estómago, no es un riñón? Riñón estómago. Vale. Náuseas. Por besos. Es que no me acuerdo de todos los síntomas. Vale, la que te dice más... Es que eso no lo habíamos dicho porque claro, cuando lo tenemos ya... Hemos jugado varias veces y ya lo tenemos como... Normalmente cada síntoma te dice cómo se propaga. Es zona urbana o muy poblada. No, ¿verdad? Pues hace esto. A ver. Se pincha el país, como hacemos siempre, y es una zona rural. No, no es rural, en realidad es alida y cálida. Pero que no hay información de si... Madre mía. No, porque será un país medio. Vale. Tendrá de todo en realidad. A ver, es que tampoco te puedes guiar por la vida real. Porque también te dice aquí, Oriente Medio. Lo mismo. Puedes ponerle algo que te guías, tal. Algo que se transmita por veces y demás, pues, ¿nauses? Vale. ¿Visto cómo se transmite? Puedes poner también la emoción. ¿En sí, en mí, náuses? Espérate, la de abajo que nunca me acuerdo qué son. Estos son dos cosas como mentales, porque hay un sistema nervioso. Sí, un sombre, este, ¿cuál es? Este es el sistema más o menos como linfático, quistes, accesos, y esto ya es el sistema de las... Mételo de los quistes. Vale. Podemos meter aquí también. Sí. Vamos a empezar primero con el aire, que es un país cálido. Y luego ya si eso metemos... Ahora no vas a meter nada porque está... A ver, tú te estoy gritando. Aunque estén en el aire de Saudí, tú te estoy gritando en el frío. Ahora ya tengo unos pocos más, pero... Tampoco os creáis. ¿Ya lo he visto? La gente viene aquí de finalistas. Los mensajes, lo habrán visto. ¿Por qué? 21 puntos tenemos ya. Vale. Vamos a poner que se transmita por... Como es un país cálido, vamos a poner que se transmita ahora sí por mosquito. Sí, mosquito. Vale. Y ya no tenemos mucho más. Tenemos 11 puntos, así que yo pondría... Accesos, unos bultos de carne infectada, dolorosos. Sí, y lo otro que es... El otro... Y pensabilidad, ¿no? Que eso ya... No, acceso es mejor. Luego si quieres ponlo del beso, tal, y ya está. ¿Qué te pongo? Es que tengo... Es que estoy con el rato en mi mala posición. Mira, hace personas. Uy, una burbuja. No me estás ayudando. O sea... Me empala, me empala. Bueno, te pones a mirar otras cosas. Soy una persona muy solicitada. Mentira. Pero estaba mirando el móvil. Está jugando a mi traje, lo sabéis. Sí, yo no juego a la tendencia. Mandad movidas. Mandad movidas, perdón. Que si no te tienes amigos, ¿cómo vas a hacer? En náuseas. Vale. Mira, mira, mira. Qué fomentazo, México. A México. Vale. Ahí, 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 ahí. Mira, mira, mira. 21, 21, 21, 21. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a mirar cómo va la cura, por casualidad, sin investigar. De puta madre. Genial. Y ahora... ¿Tumores? Sí. Pero acaba siendo mortal. No todos los tumores son mortales. Pero hay que guardarse puntos. No todos. No todos. Agua. Mételo... Sí, en el agua. Yo te diría que... Tratas para ver si hay algunos países urbanos. Sí. Y ya. Me quedo con esto y directa en otra vez. Con dos punticos suelos. Pero luego ya... Para... Luego... Haremos que se prepare más por el frío. Hay una enfermedad en Arabia Saudí. Vale. Ahora la hay, ya no sabes. Después de varios meses. Nooo. 86 años. Creo que eran los 68. Hemos sido un poco disléxicas. Claro, como nos hemos tenido un par de feis, ya no sé lo que ha salido, lo que ha salido y lo que no. Pero antes hemos tenido una discusión preciosa sobre la dislexia. Y sin querer ofender a nadie. Porque los disléxicos somos persianos. Si ha salido antes, pues va a resultar un poco repetitivo. Pero da igual. Es que es típico, lo dices siempre. Yo no me sé más chistes de dislexico. Confundo los colores. Eso es el sol tónico. Por eso. Bueno, hay gente muriendo. Bueno, hay 3.000 ya. 5.000. 16 puntacos. Vale, vamos a poner el video. Pero... Está con las palomas también, ¿eh? No sé si me va a dejar. No. La siguiente. Es que está transmitiéndose a muy pocos sitios. Es que es un hongo. Te lo pone al principio. Sí, señor. Cuando te salen, te llenas tú enseguida y esto te cuesta más. Vale, ahora tienes 13. A ver si te deja la... ¿Cuándo te llenas tú de qué? Cuando te sale un hongo en general. Que te cuesta la vida que se vaya. Y ya no es la vida que se vaya. ¿Tienes algo de contarme, señor? ¿Dónde tienes hongos? Coño, la que ya ves cuando era pequeña que cogí la espalda. Y ya no me han vuelto a salir. No es mal. Ahí no volvieron a salir. De hecho, el médico que eso nos lleva en la vida. Después de la mierda esa que olía... El líquido ese que olía... Acequia que me ponían a alcantarilla. No sé, que alcantarilla. Bueno, acequia tampoco es buena vida. Ya. Que se olía que vamos. De haber unas ganas de... Ahí vamos poquito a poco. Van por un 4, pero vamos a empezar a poner alguna resistencia al virus. La de medicamentos, que es la única que nos deja ahora mismo. Y vamos a empezar poco porque de momento solo van 4. Nota vómitos. 17. Vamos a seguir que se propague. ¿Por qué nos quedaba? ¿Qué habías dicho? ¿Las ovejas? Las ovejas no me había dado cuenta. Pero sí, mete las ovejas ya. Suvecicas. Que nadie las quiere. No, acá loca. Bueno, en realidad es ganada. Entraría ovejas, entraría vacuno, yo qué sé. Pero a ver, el icono no es una oveja, pues la oveja. El icono de las aves no es una paloma, pues las palomas. ¿Seguro es una paloma? ¿Qué me ha dicho? Qué malo. Esa canción. Yo tenía la cinta. Lo sé. Era pequeñita, no os penséis que tengo aquí 50 años ni nada. Ah, no sé. Ah, no sé, que no los tengo. Ah, no sé. Que no los tengo. Voy a poner que se propague por agua. Sí. Para dormir así. Bueno, húmedos y demás, Canadá. Pero si Canadá no tiene ningún infectado, ¿qué me estás contando? Pero van dando por saco. A ver, Canadá, por favor, ¿eh? Por favor. Vale, África ya se está empezando a contagiar chachi, pero claro, ya van por el 20% de la cura. Perdón, no, no, Canadá. ¿Estreses? Has dicho estreses, en mi cabeza ha procesado estreses y me ha acordado de la niña que quería la bomba de destrucción masiva para que... Sí. Para destruir con la bomba de destrucción. De destrucción para... No me acuerdo, mira, luego lo voy a ver en el vídeo. Y lo pones. Para mí, para mí, para mí. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio se haya destruido por una bomba de destrucción. No. ¿Esa canción sabes de dónde es? ¿De qué película es? Eh, creo que sí, pero no me acuerdo ahora mismo. El jovencito Frankenstein cuando apareció un tranquillo. Exacto, claro. Yo hace poco la volví a ver y no me acordaba que esa canción salía ahí, fue un momento de... Yo cuando la vi dije, ¡eh! Tendré que volver a verla en algún momento. Eh, 30%, 33% de la cura. ¡Muy! ¡Madre mía! Pero si es el juego, que te agobia. Yo no digo nada. Vamos a poner que se transmita por todo. Aire y agua. A ver si así... Ahí está mi Rusia. ¿Qué Rusia es grande? Eh... Sudamérica ya ha empezado también. ¿Qué es la Castilla? ¿Y Rusia ya ni te digo? No, nada. Nada, todo esto da. A ver si está ahí en Panola. Bueno, Japón, ¿no? No, no queda nada todavía. Bueno. ¿Papón lo estoy viendo que no...? Ya está. O ha cerrado. No, no sé por qué sale esto. ¿Qué dices? ¿Cómo que él coma? Corre, vente para acá. ¿Qué dices? Tenemos 76 puntos. Voy. Vale, en ratas. Y vamos a darle a esto. Y ya está. No, pero... Un 100, un gol. Un 1, 1, 1, 1. ¿Han visto la explosión de burbujas en el norte de África? Ha hecho un plan. ¡Ni-nia-o! ¿Cómo? ¡Ni-nia-o! No te están viendo, ¿no sabes? Ya, pero de igual. Yo muevo la mano en plan explosión. Vamos a darle a la... Sí, pero... ¡Aaah! Es por eso. Canadá está dando mucho por culo, ¿eh? Yo no creo que tiene nada... Tienen un límite... De... De... ¿Me han dado otra de esporas? De bombas. Mira. Ya, tres países en un momento. Cuatro. Sí, pero van por el 55. ¿Qué es lo que hay? Espera. Y otra... Joder, no paran de ir a biorefunkura a Canadá. Mira, tenemos otra. Es que mira los que tenemos ahora. De todas maneras, el tema de las esporas tiene sus límites. ¿Lo ves? ¿Dónde? No son todos. Ah, no se pueden... No. A ver qué país. Vaya. Bueno. Otra fura para Canadá. Mira, me cago en Canadá. En Canadá hay destruirse. Pero saben el juego, ¿vale? Nos encantan todos los canadienses. Incluso ya Ryan Reynolds y Ryan... Por fin, los canadienses. Ryan Reynolds, sé que sí. Me quedo, pero no sé qué a ver. Porque es Deadpool. Confíralo. Vamos a ver cuántos países es que... Yo lo vi antes en Deadpool. Sí, sí, sí. Perdona, en Blade. ¿Sale en Blade? En la 3. Era... Me me acuerdo cómo se llamaba. Me acabo de fijar en blanco, pero en la 3 de Blade sale. ¿En Trinity? Eso, Trinity. Toma, no es. A ver, tío. Y por fin. A ver. Pero bueno, ya... ¿De qué nos vale? 80 y... 80, ¿eh? 99. Y a la puta. Bueno, pero esta vez creo que hemos estado más... No, no hemos estado más cerca. ¿Qué dices España? No me lo creo. No me lo creo. Mira, por ejemplo, mira de esto que yo os lo quería enseñar. Que os lo he enseñado ya en el momento del crimen. De la expansión de Crisman. De la larga. Cuando os diga esta investigación, tal, tal... Estos son los que te cargan, más o menos. Si tú los hubieses cargado, si los hubieses explotado los de España, se quedan ahí y se van tantos. Pero han salido en España porque yo no he visto que salían en España. Por eso, por eso no. Pero mira, a ver. Las ratas exterminadas, las palomas, se distribuyen repelentes. Puerto marítimos. Sí, se van expertos en infección reclutados. Esto en la actualidad no pasaría, ¿eh? No, se cargan a los perros. No, yo te lo digo por lo de en plan que aquí hay un montón de... ¿Se cargan a los perros? ¿Qué? Por lo de cuando la enfermera está sin efecto de legona. Ah, vale, sí. Por lo de... Escalibur, creo que se llama el perro. Sí. No, por lo que me refiero, que en general hay un montón de ingenieros y todo y la gente se tiene que ir del baile. Sí, están todos fuera. Sí. Bueno, que ya se ha quedado. Vamos a ver, no, vamos a ver. Espera, te vamos a ver cómo se vuelve a quedar. ¡Uy! Es que no sé qué te pierda. El 3. Ahora, vamos a ver. Sí, ahora, ahora, ¿sabes? Ahora. Qué puta, ahora. Bombardearán a punto de desaparecer, claro. O sea, ahora no quedan infectados. Mira, mira, pues nos hemos cargado ya lo tonto. Muchas personas. Failerum debería haberse llamado, porque vaya tela. No conseguimos casarnos a este nivel. Pues aquí tenemos a mí misma la base. A ver. Alguna tiene que robar la cuenta y subirlo en un vídeo a ver si me sale bien. Ahora cada vez que muero voy a grabar el chino estrella para darle el ojo al rol. Pues grabálo, a mí me da igual. Bueno, chicos, que nada, que ha sido otro fail como una casa. Aunque haya sido un fail, esperamos que os haya gustado. Y nada. Y nada. Manita arriba por nuestra mano. Que no jugamos con manos, jugamos con muñones. Pero en plan muñones en la cabeza, muñones en las manos. Así que nada, eso. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, pues ya lo sabéis. Dadle like, suscribíos, comentad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.